En este vídeo le voy a dar más información sobre las funciones de las tablas. Lo primero que voy a explicar es cómo agregar y eliminar renglones. He insertado una tabla con dos columnas y cuatro renglones. Si quiero insertar o agregar un nuevo renglón, tengo que ir al grupo Presentar en la cita de opciones FS Pro y hago clic en Insertar renglón. Selecciono y se inserta un nuevo renglón. Usted puede seguir haciendo eso. Para eliminar renglones hay que ir a Eliminar renglón en el grupo Presente. Seleccione Eliminar renglón. Muy sencillo. Ahora otra función es el enumerar los renglones de la tabla. Sin embargo, la numeración de los renglones se limita a las tablas de paso, acción y las tablas de etapa, descripción. Solo se puede insertar una tabla paso, acción o etapa, descripción en el grupo Tipos de información. Coloque el cursor en un bloque y se puede insertar una tabla de etapa, descripción directamente desde Proceso aquí. También puede insertar una tabla paso, acción directamente desde Procedimiento. También puede insertar una tabla paso, acción directamente desde Procedimiento. Por lo tanto, Procedimiento, tabla paso, acción y ahí tiene su tabla paso, acción. Si desea enumerar las tablas del paso, acción o etapa, descripción, solo tiene que colocar el cursor en la tabla. Vaya a la función enumerar los renglones de la tabla, en Presentar, selecciónelo y como puede ver, la tabla etapa, descripción, ahora tiene un número en los renglones. Hago lo mismo para la tabla paso, acción. La última función que voy a mostrar es cómo eliminar tablas. Simplemente coloque el cursor en la tabla que desea eliminar, vaya al grupo Presentar de la cinta de opciones y está la función Eliminar tabla. Seleccione Eliminar tabla y su tabla se eliminará.